No hay un riesgo inminente respecto a la difusión de los datos requeridos y que por el contrario la publicidad de dicha información abona la rendición de cuentas sobre el actuar de las autoridades penitenciarias que permiten evidenciar y transparentar parte de los elementos de internamiento que aplicaban al recluso citado, mismo que de manera generalizada resulta de alto interés para la opinión pública.